En más información, mire Canal 66, se distingue siempre por tener una atención especial en los casos donde las familias y niños atraviesan por condiciones difíciles. Este es el caso de Gipsel, una niña que logró conmover a los corazones a través de las cámaras de Canal 66. Ella es Gipsel Trejo, tiene ocho años de edad y su historia logró mover el corazón de decenas de mexicalenses que respondieron al llamado que hizo a través de las cámaras de Canal 66. Cuando tenía tan solo tres meses de edad, el domicilio que habitaba junto a sus padres se incendió y el fuego inició precisamente en su recámara, accidente, que le ocasionó graves quemaduras en su rostro, cabeza y una de sus manos. Gipsel está bajo el cuidado de su abuela, María del Socorro, pues su madre biológica decidió abandonar el hogar y dejarla con su padre, quien debido a un problema de adicciones no puede atenderla. Y aunque el amor en casa no le hace falta, hay ocasiones en que queda expuesta al rechazo de otros niños e incluso de algunos adultos, tal como lo vivió cuando intentó ingresar al preescolar. Ocupo patines, ropa y despensa y dinero para que me puedan ayudar a pagar la renta, para que me festeje mi cumpleaños y además no nos corran ni estemos en la calle. Al conocer su historia, Canal 66 acudió al domicilio de la pequeña en el fraccionamiento Rincones de Puebla, desde donde difundimos su caso a través de nuestras redes sociales, con una respuesta impresionante por parte de los mexicalenses. Hace poco, no sé, como pasadito de un año yo creo que nos... que también por el 66 fue que la canalizaron a Tijuana con los especialistas, nos dijeron a qué efe iban a venir. Entonces nosotros hicimos rifas, mucha gente, bendito sea Dios, nos apoyó económicamente, juntamos el dinero, la llevaron. Entonces pues ella teníamos que sacarle, tanto a mi hija como a ella, una visa no sé qué es, que salían como el mil quinientos pesos cada cosa. Pero desgraciadamente pues ya no tuvimos dinero ni tampoco lo publicamos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero los médicos nos dijeron que lo... con la mano sí no se podía hacer nada. Pero lo único que le podían hacer en el pelo es ponerle el trasplante. A nosotros nos mandaron un video viendo, es como si fueran a plantar sacatito. Es como un sacatito que... pero es su pelo. Y ella andaba muy ilusionada porque ella quería ver su pelo largo, porque ella quiere su pelo natural y quien no... pues por mí, pues... Sí, me gustaría verla con su pelo y todo. Que de la mano pues ya no le pueden hacer nada, pero pues... Entonces vamos... Ella con uno o con dos manos, entonces vamos a hacer las cosas que hace cualquier niño. ¿No fue aceptada en la escuela cuando intentó en preescolar? No, ni en el kinder ni en la escuela. Por eso del bullying, pero por los profesores allí son los que están haciendo. Que no, que no, que porque hay muchos niños que le pueden hacer bullying, pero ella lo podía evitar, no. Entonces dijo que no. El pretenso que me puso es que no había profesor. Aquí en tu casa, ¿qué es lo que te falta? Este, la renta, pagar la renta, ¿pero qué más falta? Comida. ¿Comida? ¿Cómo qué tipo de comida? De todo, menos calabazas. A veces no desayunamos porque no tenemos que comer. Sí, ok. ¿Y qué es lo que se te antoja desayunar? Pues, ok. ¿Y todo eso? Fresas, ¿te gustan? Qué rico. ¿Y cómo se portan los niños? Muy groseros conmigo. Me dicen de todo. Te dicen cosas. A veces me meto al cuarto llorando porque no me gusta que me digan eso. En menos de dos horas y tras activar una tarjeta para depósitos, los seguidores de Canal 66 en redes sociales se hicieron presentes. Algunos con alimentos, con regalos, muñecas y los anhelados patines que Yipsel siempre había pedido. Además de aportaciones en efectivo que lograron reunir el monto necesario para pagar la renta de la pequeña vivienda que habita la familia. Pues me moví el corazón porque como ella no la dejen estudiar, porque por su situación. También tengo un hijo con discapacidad. Es muy duro que en las escuelas no nos los acepta. Pero echándole ganas, nuestros niños van a salir adelante. Me da mucho gusto en verdad que la gente de Cachanilla nos unamos como cuando miramos este tipo de cosas, que nos unamos porque es apoyar a la gente que pues en verdad lo necesita. Y este pues no nada más es mirar la nota y pasarla, pues es apoyar a la gente. Porque en verdad hay gente que de verdad lo ocupa y un granito de arena que cada quien pongamos, en verdad no es nada para que salgan adelante ellos. Y pues esta niña pues de verdad que yo pienso que le vamos a cambiar la vida. Haciendo estas cosas buenas cuando ellos están chiquitos, créanme que de grandes ellos nos regresan los favores. Pues yo he estado viendo en el Facebook y ya le comenté a mi esposo, sabes que pues está la niña así, le digo tengo la ropa, pues hay que llevársela me dice y pues ya nos pusimos a sacar todo lo que tenía para traerle la ropita para la niña. Y sí, pues la verdad que sí me dio mucho sentimiento porque dijo a la niña que tenía un hermanito que había fallecido, nosotros también nos falleció un niño y pues nos dio más sentimiento, más sentimiento pues para venir. Al llamado acudió también personal del DIF estatal que brindará a Yipsel la oportunidad de asistir a la escuela. La sonrisa en Yipsel quien alegre recibió a cada una de las personas que acudieron a su llamado, dejó claro que para un niño el sentirse querido está por encima de cualquier problema, por complicado que este parezca. En contacto informan Israel González y Erika Gallego, Canal de las Noticias.